Bueno, por fin tengo internet. Sí, me dirás, Kevin, ¿viniera lo de Telecom? No. Si no fuera por mi viejo que subía de arriba todo y pudo arreglar el cable, hasta ahora no viniera Telecom, no vino. Mi vieja fue reclamada a la empresa que hay acá en Zarate, que tiene que llamar 112, 114, esos números de mierda, y hasta ahora no han venido. Entonces, ni bien conectó mi viejo el teléfono, vi, andaba bien, andaba bien el internet y todo, y llamaron los de Telecom, y te la maquinita y te pregunta, ¿su línea funciona bien? Le mandé que no. Cinco ahí, opción cinco, que no me anda bien. Que vengan, hijo de puta, igual, los voy a hacer venir igual y van a cambiar el cable del ojete, lo van a tener que cambiar de punta a punta, porro de mierda. Así que nada, por ahora tengo internet, así que mañana voy a recién subir... No, a ver, estamos viernes. Bueno, espérense un par de días más, o sea, se quedaron sin video estos días. Así que voy a subirlo el lunes, así me queda bien, porque si lo subo el sábado, ya el lunes tengo que subir otro video, entonces les voy a subir una vez por semana. Y sábado a sábado no me queda bien, así que vamos a hacer eso, vamos a subirlo directamente el lunes, ¿sí? Para ver si especialmente anda bien el internet y todo. Así que nada, el lunes directamente subimos, subo el video de todo mi juego de PC parte 1, y nada, eso. Así que nada, te mando un beso, te quiero un montón, y bueno, nada, el lunes arrancamos normalmente, si Dios quiere, y Telecom quiere, claro. Así que nada, ¡Nos vemos! ¡Carré!